Hemos votado que no a la creación de este instituto y las razones son las que hemos venido explicando desde el debate de la toma en consideración de la proposición de ley que nos presentaron en su momento el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Efectivamente, se mezcla el terrorismo de ETA con otros hechos y a las víctimas del terrorismo con otras víctimas. Se diluye el terrorismo de ETA en un océano de maldades y se diluyen sus víctimas. Se fomenta la teoría del conflicto político. Ya saben, la historia de que aquí hubo algo así como dos bandos enfrentados, cada uno de los cuales tuvo sus propias víctimas y donde el terrorismo de ETA es simplemente una violencia más entre todas ellas. Se equiparan violencias y víctimas y puede servir para que ETA y los que hoy siguen sin condenarla justifiquen su trayectoria. Más que un instituto, en Euskadi necesitamos voluntad política para hacer memoria, recordar los hechos ocurridos tal como se produjeron, utilizar el lenguaje apropiado para llamar a las cosas por su nombre, defender la verdad y hacer justicia. Y pondré un ejemplo reciente. Ante ayer mismo asistimos a la entrega de los premios José Mari Corta. Pues bien, ni uno solo de los que intervinieron en la ceremonia, y a pesar de que dichos premios existen porque José Mari Corta fue asesinado por ETA, recordó los hechos ocurridos. En esa ceremonia nadie nombró a ETA, tampoco el Endakari. El Endakari recordó en su intervención la necesidad de hacer memoria, pero no citó en ningún momento a la banda terrorista. Nadie osó decir que José Mari Corta fue asesinado por ETA. Es un simple ejemplo que demuestra, en fin, la cobardía moral de una parte de la sociedad que, lejos de llamar a las cosas por su nombre, prefiere dulcificarlo todo y evitar calificativos, palabras y hechos. Mala forma de hacer memoria si no se recuerdan los hechos ocurridos tal como sucedieron. En la exposición de motivos se señala que a lo largo de los últimos 100 años la sociedad vasca ha sufrido al menos cuatro experiencias traumáticas marcadas por la violencia, y se cita la guerra civil, la dictadura franquista, el terrorismo de ETA y los contraterrorismos ilícitos. Ya hemos señalado que tal cosa puede dar la sensación que unos hechos se justifican con los otros y, desde luego, será utilizado por algunos para seguir justificando a ETA. En todo caso, y puesto que esta ley ya ha sido aprobada y con ánimo constructivo, pedimos que, de ahora en adelante, no se manipule la historia. Contra la Segunda República, contra el Gobierno legítimo de la Segunda República, se alzó militarmente el general Francisco Franco, a través de un golpe de Estado, lo cual llevó en España a la guerra civil fratricida que produjo miles de muertos. Esta guerra civil no fue una guerra de España contra Euskadi, como han pretendido vendernos algunos, sino una guerra entre españoles. Franco implantó una cruel dictadura, con todo lo que ello implica de persecución de las libertades civiles y democráticas. Durante la dictadura franquista no hubo demasiados antifranquistas y, desde luego, hubo muchos menos de los que habrían sido necesarios. Es más, hoy día hay muchos más antifranquistas que los que hubo entonces y muchos de los que hoy lo son o dicen serlo, cuando debieron serlo, realmente no lo fueron. ETA nace en plena dictadura, pero una grandísima parte de sus asesinatos los cometió en democracia. Baste recordar que ETA asesinó a 45 personas durante la dictadura, a 89 durante la transición y a 724 durante la democracia. Se dieron contraterrorismos ilícitos que la totalidad de los demócratas condenamos sin paliativos ni disimulos, mientras que ETA contó durante décadas con el apoyo político y social de una parte de la sociedad vasca. Además, una parte de la sociedad vasca se mantuvo silente durante demasiados años y, aparte de los que la sostuvieron con su discurso y con sus actos, hubo demasiados que miraron para otro lado. Hoy día, todos los demócratas condenamos el golpe fascista, la dictadura franquista y los contraterrorismos ilícitos, pero no todos condenan a ETA. En este mismo Parlamento hay un grupo que sigue sin condenar a ETA, que no le exige que desaparezca incondicional y definitivamente, y que no le exige que entrega las armas. El problema fundamental y distintivo que ha tenido la sociedad vasca en las últimas décadas ha sido el terrorismo de ETA y la decisión de una parte de esa sociedad de justificar sus acciones. Hoy día, las víctimas del terrorismo se sienten maltratadas, desatendidas y parcialmente olvidadas por las instituciones, y exigen memoria, verdad, reparación y justicia. Es necesario atenderlas y, desde luego, aclarar los crímenes cometidos por ETA pendientes hoy de resolución. Más de 300. Esta es la tarea pendiente que tiene la sociedad vasca y la principal, atender a esas víctimas del terrorismo y hacer justicia. En fin, voy terminando, presidenta. Estos son los hechos ocurridos y los que deben ser contados a nuestros hijos y nietos. Como decía antes, más que un instituto necesitamos, sobre todo, voluntad política y valentía para hacer memoria. Recordar los hechos ocurridos tal como se produjeron. Utilizar el lenguaje apropiado para llamar a las cosas por su nombre. Cumplir la ley. Respetar el Estado de Derecho. Deslegitimar a ETA. Defender la verdad y hacer justicia. Nosotros nos comprometemos a ello. En el año 2007, Fernando Barrena decía lo siguiente. Los que hoy son considerados terroristas puede que mañana no lo sean. Depende de quién gane la batalla política. Efectivamente, unos pretenden manipular la historia y blanquear la suya propia y otros queremos recordarla tal como fue. Nosotros queremos contarla y recordarla tal como fue. Y estamos, además, dispuestos a ganar esa batalla política.